¿Tienes el lático verdad? Nada. Y eso que parece ser que el fruto hay... ¡Eh, esperaste! ¡Arby! Lucas, tira. Lucas, tira. ¡Ay, la madre de Dios que te diga! ¡Hostia! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No me digas eso, mi piña! ¡No lo canta alguno, hostia padre! ¡Tócasela, tocasela! ¡Oh, cómo veis! Muy bien, muy bien. ¡Sí! ¡Ay! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Bueno, bueno! ¡Mucho, eh, para los chavales! ¡Qué bonito es ese señor! ¡Tira eso ya! ¡Oh, no! ¡Hay que seguirla, perro! ¡Ahí va! ¡Tengo! ¡Llega la oficina! ¡Vamos, corre! ¡Que se prena! ¡Vamos, corre! ¡Que se prena! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien... ¡Pegada! ¡Va, va, va! ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.